Música Soy Marcela Flores, nosotros somos de Nayarit y nosotros tenemos aquí mucho tiempo ya en Puerto Vallarta y somos empresarias desde hace como 15, 16 años O sea, Vallarta es un lugar maravilloso para vivir porque tienes todas las cosas de una ciudad, ¿no? Pero tienes la tranquilidad de vivir en un lugar en el que puedes divertirte todos los días pues si a la playa te envuelve Es un paraíso, entonces, o sea, verdaderamente es vivir en un clima rico como dijo, con la playa, el mar, las montañas y tienes todo, entonces es lo fantástico Y este es nuestro nuevo concepto, nuestro nuevo negocio que ponemos a disposición de los vallartenses y de los turistas que vengan a visitarnos Uy, cosas ricas, muy ricas Ceviches muy especiales con ingredientes frescos de temporada y sobre todo buscamos los ingredientes que podamos encontrar en la localidad y eso es lo que damos, ¿no? Este, mariscos y los ceviches son hechos al momento Entonces, sí, bueno, tenemos una variedad muy grande, ¿no? De platillos, de las combinaciones Las mezclas de combinaciones son tan diferentes que tú al momento de ver uno dices, tú no puede ser o sea, tenemos uno que es, todo es al grill tenemos con chile morrón, tienes cebollita, su jitomate tiene coco picado, tiene agua de coco Entonces, tiene el chile, el chile, este Ya se me hizo agua en la boca El chile, el chile poblano Entonces, este, con una mezcla de cítricos que hacemos aquí que es diferente Entonces, todas esas combinaciones te dan ese sabor que dices tú, pero, pero, ¿qué le pusieron, no? Aunque te diga lo que tiene No, no, es delicioso Ese es uno de ellos, ¿no? Tenemos otros que tienen, que tienen uvas Tienen, este, mango Mango Tamarindo Tamarindo Maracuyá Bueno, mira, ahorita nos trajeron unas empanaditas Este, que tenemos de, te decía yo, de rajas Este es de rajas Tenemos de marisco, de camarón y de marlin Están riquísimas Y nos trajeron un ceviche, que es el de temporada con camarón al amarillo mango Porque también lo podemos hacer de pescado, de pulpo Tú eliges tu marisco Y tenemos también, este, lo que damos son tostadas O los wontons El crear este tipo de, 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 de cosas diferentes, ¿no? Que la gente vea que, que no nada más puedes comerte un ceviche, pues normal Sino que le puedes meter muchas cosas diferentes, ¿no? El paladar, crear ese sabor delicioso que dices tú Pero, ¿cómo? Nunca imaginé que la granada pudiera quedar delicioso en un ceviche Tener este concepto tan, tan rico, ¿no? Fresco, te puedes venir con tu familia, te sientes aquí, la parota está divina O nos hablas y te lo llevamos a tu casa, a donde quieras Y, este, y te puedes ir a la playa, te lo llevamos ahí Y, aparte, nosotros estamos conscientes del medio ambiente, entonces el empaque para llevar es, este, compostable Y también las servilletes que utilizamos, los cubiertos Tenemos una empresa que nos apoya en cuestiones de eso Y creo que, este, la gente lo ha tomado bastante bien, nuestro, nuestro concepto Y creo que, este, es algo que llegó para quedarse y llegó para crecer, funcionar en cualquier parte del mundo Pues, es que los que ya nos conocen, pues, saben que son bienvenidos otra vez Que regresen a probar los ceviches que no han probado Y los que no nos conocen, pues, que vengan, que, este, se animen a probar todas estas exquisitas cosas que hacemos Y que los vamos a tratar increíblemente, que tenemos un grupo allá atrás que nos ayudan, nos apoyan Entonces, que se sientan en su casa, esto es su casa, es para ellos, ¿no? ¡Gracias!